Hola a todos, yo creo que como siempre mi cara me delata porque estoy feliz de estar con ustedes hablando del canal que amo de Telemedellín y con la frase que nos representa en Telemedellín, aquí te ves, ese es el nombre de nuestro programa, del programa de ustedes, del programa del Defensor del Televidente que creamos para hacer unos lazos más fuertes con ustedes, para poner en contexto todas las PQR que ustedes nos dan, las PQR son las preguntas, quejas, reclamos, felicitaciones que ustedes nos hacen llegar a nuestro canal a través de la página web www.telemedellín.tv, ese es el insumo que nos permite estar en contacto con ustedes y que llegan siempre a la Secretaría General y desde la Secretaría General se decide cuál es el área más pertinente, el área o la persona para dar respuesta a todas estas solicitudes que ustedes nos hacen, pero ustedes ya lo saben muy bien, es mucho más este programa que esas solicitudes, porque queremos que ustedes conozcan el canal, así que hablamos de cómo se realiza, cuáles son los programas que hacemos, quiénes son las personas que conforman este canal, que es una familia, así que, ajá, también tenemos una parte muy importante que son esos expertos, los académicos, los periodistas que reflexionan acerca de nuestro oficio, así que empezamos y empezamos con lo más importante, con TMT Responde. Tenemos una PQR y se trata de Alejandra Muñoz Ramírez que nos escribió lo siguiente, buenas tardes, mi nombre es Alejandra y mi proyecto se llama Salsas La Salvación, son siete deliciosas salsas artesanales hechas con mucho amor, me gustaría saber qué debo hacer para participar en su programa Mi Parque, Tu Casa, muchas gracias por la atención prestada, que bueno Mi Parque, Tu Casa es uno de esos espacios que nos permite tener esa relación directa con los televidentes y que tiene mucha acogida. Ahora vamos acá a las diferentes dependencias, así que esta, concretamente esta solicitud, llegó a la agencia y central de medios, donde está nuestra compañera María Camila Arango, quien dio respuesta a esta pregunta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Arango y soy la líder comercial y de mercadeo de Telemedellín, y hoy estoy acá porque muchos de ustedes tienen unas dudas acerca de cómo pautar en el canal o qué hacer si tienen una marca para salir en nuestros programas. Les quería contar que tenemos, digamos, varias opciones de programas y adicional varias modalidades de pauta. Podemos tener modalidades en vivo, modalidades grabadas, modalidades dentro del contenido o modalidades en corte. Muchísimas opciones para ustedes de acuerdo a cada una de las audiencias que quieran llegar y cada uno de los programas en los que puedan pautar. Tenemos su cuadra Me Cuadra, tenemos tienda local, tenemos vitrina trending, nuestros informativos y noticieros y toda nuestra programación a su disposición. ¿Cómo tendrían que hacer para pautar con nosotros? Pueden mandar un correo a mercadeo arroba telemedellín punto TV y ahí estaremos en contacto con ustedes e inmediatamente les podremos mostrar todas nuestras opciones y cuál es la mejor y la más recomendada para su marca. Excelente la respuesta de María Camila. Nuestra televidente tenía una inquietud muy concreta sobre un programa en particular que es Mi Parque, tu casa, porque ella siente que tiene más relación su producto porque son salsas saludables con un programa que en su esencia es básicamente de vida saludable. Pero María Camila Arango sabe que tenemos muchas más ofertas para que ustedes puedan publicitar con precios bajos. Así que bienvenidas todas esas solicitudes que tenemos y vamos con otra sección de este programa de Aquí TV. Esa es la esencia de nuestro canal y vamos a hablar de un contenido que va todos los días de lunes a jueves. Es un programa que inició en el principio de año a LODOC, pero que por este año tan extraño, tan distinto a los demás, se tuvo que suspender y se retomó hace poco ya bajo la dirección y presentación de Sandra Gil. Así que Sandra Gil nos contará más de este espacio diario. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a LODOC. Aquí estamos. Pensando en la salud y en los asuntos jurídicos de nuestros televidentes, Telemedellín tiene abierto su consultorio de lunes a jueves a las 5 y 30 de la tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Hola, mi nombre es Sandra Gil, directora y presentadora del programa LODOC. Todas las tardes tenemos una cita de lunes a jueves a las 5 y 30 para llevarles un consultorio médico y jurídico en el que estamos con especialistas precisamente en estas ramas y compartir cada tarde con ustedes nuestros televidentes porque esa es la idea. Para realizar este programa, Sandra y su productora deben planear y organizar las temáticas de cada día y encontrar a los profesionales idóneos que ayudarán a desarrollar y a resolver las dudas de los televidentes en temas específicos. Diversos temas que incluso ustedes nos pueden proponer a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral LODOC, o se pueden comunicar con nosotros al 268-6033 y decirnos queremos que hablen de ese tema. Y así estamos precisamente trabajando para que LODOC sea ese espacio en el que ustedes puedan disfrutar y sobre todo conocer temas de actualidad en lo médico y en lo jurídico. Un programa en vivo para hablar y aprender de los tratamientos y cuidados para la salud, pero también de temas legales y laborales de la mano de los especialistas. Si de pronto usted tiene alguna inquietud referente al contrato de arrendamiento, digamos que lo van a sacar de la casa por cualquier motivo, usted puede asesorarse con un abogado y esos son temas precisamente que tenemos aquí. Con el tema del rebrote del COVID-19, ¿cómo se está tratando eso? Entonces traemos especialistas, epidemiólogos y personas muy preparadas con las que compartimos cada tarde espacios en esta línea. También estamos hablando de anestesia, las consecuencias que puede tener. Hemos tenido temas como el nervio ciático, la fibromialgia. La mejor manera de dormir con ciática es aquella que se ha dado. Incluso también hemos puesto un consultorio veterinario, porque también queremos que las personas que tienen sus mascotas, estos animales sintientes maravillosos, pues también tengan un espacio en el LODOC. La vesícula biliar es un órgano que forma parte del aparato digestivo. La idea es llevarles contenido de valor a todos sus hogares cada tarde de 5 y media a 6 en LODOC. A todos muchas gracias por estar aquí a ser parte de LODOC, este mismo espacio ya mismo en Telemedellín Radio a las 6. La explicación de Sandra estuvo muy, muy buena y yo quiero recalcar en algo que ella dijo y es nosotros creamos los contenidos pensando en lo que ustedes requieren, en temas jurídicos, médicos, es lo que nosotros consideramos. Pero son ustedes los que saben cuáles son los temas que quieren tratar y tenemos esos canales abiertos para que ustedes nos recomienden los temas que quieren tratar y nosotros nos encargaremos de llevar ese tema con el especialista indicado. Vamos con una sección que siempre somos reiterativos con ese tema. Queremos que ustedes escuchen a esas personas que hablan acerca de nuestro oficio, que lo reflexionan, que le dan la importancia. Y hoy en Aquí los Argumentos tenemos a María Victoria Pavón de la Universidad Pontificia Bolivariana. Vamos a escuchar. Sobre el rol y el papel que deben cumplir los periodistas y los medios de comunicación, en este caso la televisión, en el tema de la pandemia por el COVID-19, efectivamente debemos trabajar en tres asuntos. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver con información veraz, contrastada, de fuentes fidedignas, pertinente y oportuna para poder trabajar toda esa data que nos ofrece el sector salud, con toda la rigurosidad científica del caso. El segundo asunto es cómo hacemos para traducir toda esa información y que sea comprensible por nuestros públicos. Y creo que la televisión en esto es clave porque puede hacer uso de la imagen, de la animación, para justamente traducir esa información que puede resultar lejana al ciudadano común. Y lo tercero es cómo humanizamos esa información, cómo esa data la contamos a partir de historias que son cercanas, de particularidades que conectan con nuestra idiosincrasia y cómo hacemos para que la ciudadanía entienda cómo se afecta a partir de esa información que le estamos presentando, a la vez de articularnos con la dinámica global, con lo que está pasando en el mundo y eso qué relación tiene con Colombia, con Antioquia, con Medellín o nuestra localidad más cercana. En ese sentido, también creo que hay otra cuestión que es transversal, que es la narrativa. Cómo nos narramos para inspirar a las personas a que logren superar los obstáculos que se les están presentando en el día a día, un poco por los cambios que se están dando justamente por la pandemia. Creo que entonces los desafíos para los periodistas son importantes porque implica trabajar con otras disciplinas, comprender otros lenguajes y trabajar con la investigación, con ese manejo del dato, pero además hacer un trabajo colaborativo, que haya colegaje, que mientras manejo un dato de mi localidad, yo pueda trabajar con mis pares de otras ciudades, de otros países, para poder comprender lo que está pasando en el contexto global, nacional y local. Aquí los argumentos nos permiten crear un puente entre esas personas que trabajan, que estudian, que viven la comunicación, el periodismo, la televisión, con ustedes que también la aman y que podemos aprender mucho de ellos. Hasta aquí vamos en esta parte de Aquí te ves, pero falta muchísimo más, así que vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves el programa de ustedes, los televidentes. Se trata del televidente José Mauricio Díaz, quien dice, Felicito al abogado Grisales por su comentario de la tutela sobre las protestas sociales fallada por la Corte Suprema de Justicia. Es increíble que esta alta corporación se haya equivocado de esa forma. La tutela busca proteger derechos individuales y la protesta es un derecho colectivo. Para eso están las acciones populares y de grupo o acciones de cumplimiento que protegen derechos colectivos. Muy pocas personas, entre ellas el abogado Grisales, reconocen ese error. Soy juez de la República, conocedor del tema. Vienes al canal en tener al abogado Grisales en su espacio para informar correctamente. Felicitaciones al canal y para el abogado Grisales, buen día. Pues la verdad me uno a esta carta que nos envía el juez de la República, el doctor Hernando Elí Grisales. Es muy valioso para el canal, para nosotros los empleados nos asesoran muchas cosas, pero sobre todo para ustedes los televidentes, porque la información de la mañana, que es una información pensada en el servicio, debe estar acompañada de voces con conocimiento jurídico y él es un experto en derecho penal. Entonces, qué bueno que se le reconozca al doctor Hernando Elí Grisales. Pues también lo queremos escuchar para aquel día. ¿Qué opina de esta carta que recibió el canal? Recientemente nuestra Corte Suprema de Justicia en su sala civil se pronunció sobre una tutela interpuesta por un grupo de ciudadanos. En mi sano sentir, he considerado que la Corte se equivocó, porque la razón de ser de la tutela es garantizar y proteger derechos individuales no colectivos. Cuando se trata de derechos colectivos, para eso existe la acción popular o la acción de cumplimiento. Luego entonces, la sala excedió la función tutelando un derecho colectivo cuando esa no es la razón de ser de la tutela. Recogiendo mi opinión expresada en el programa de Televisión 6 AM, un amable televidente me ha concedido una felicitación. Lo que le agradezco de corazón. Y ese reconocimiento que me hace, me motiva a fortalecer cada vez más el conocimiento para compartirlo con los amables televidentes que día a día, de manera fiel, nos sintonizan y escuchan mis opiniones. Que como opiniones, estoy haciendo un derecho constitucional. El mismo que ejerce el ciudadano cuando acude al juez constitucional para que le proteja esos derechos que fueron excedidos en su protección usurpando funciones. A ese amable televidente, un Dios le pague. Y a todos los demás, aquí estamos prestos a absorber sus dudas, sus inquietudes y a compartir nuestros conocimientos en materia jurídica. Siempre es un placer escuchar al doctor Hernando Eli Grisales y en lo particular siempre le aprendo. De verdad que muchas de las decisiones que se toman en el canal o en lo particular están asesoradas por el doctor Hernando Eli Grisales y nos encanta que ustedes los televidentes también así lo noten. Y del doctor Hernando Eli vamos a otra de las personas más queridas del canal porque queremos que ustedes conozcan de qué está hecho el canal, cómo está conformado, quiénes son sus integrantes y esta persona es Amaro Pérez quien es el jefe de escenografía, el jefe de arte del canal quien con todo su equipo, la verdad, él no está solito, está acompañado muy bien de todo el equipo de escenografía pero es un reconocimiento para Amaro y para este equipo. Para que cada programa tenga alma y personalidad es indispensable el trabajo del equipo de arte y escenografía. Ellos son quienes diseñan y crean los diferentes espacios en los que se desarrollan todos los contenidos del canal. Mi trabajo consiste en darle vida a todas las proyecciones del canal desde el diseño, escenografía, ambientación y utilería. Detrás de mí existe un grupo de muchachos que son los que hacen los montajes, que son los que ya se fabrican las piezas en madera, que son los que finalmente ponen adhesivos y hacen como que el espacio también sea agradable. Un proceso que comienza desde la idea y la necesidad de un realizador y que va tomando forma con el diseño del espacio, los materiales, las herramientas, el mobiliario y las texturas y colores indicados con el objetivo de generar una identidad visual. Bueno, a nosotros nos llega una idea de realización, ¿cierto? Y desde ahí se empieza a plasmar. O sea, ¿cuál es? ¿A dónde vamos a apuntar? ¿Qué queremos mostrar, cierto? Es como cuando hablamos de darle vida, literal es decir, bueno, ¿a dónde vamos a llevar este producto, cierto? Allí empezamos a ver la teoría del color, a ver qué mobiliario funciona, el contexto que queremos formar o la idea clara de que queremos llevarle el televidente, ¿cierto? Contar una historia de la escenografía. Amaro lleva 11 años trabajando en Telemedellín. Comenzó como asistente, comenzó como asistente, luego pasó a coordinador de arte y hoy en día es quien lidera este proceso creativo, diseñando todos los sets y los diferentes espacios para la grabación de programas, haciendo un uso óptimo del presupuesto. Creo que soy un apasionado por mi trabajo. Yo creo que mi trabajo es de amor y yo vivo de amores y me encanta lo que hago. Créanle a Amaro cuando dice que trabaja con amor, amor por su familia, por su esposa, por sus dos hijos, por el trabajo que realiza y me encanta que hayan puesto la escenografía que hicimos en Colombia Moda porque la verdad divina, o sea, reconocida por las personas del mundo de la moda. Amor por el Medellín, amor por sus compañeros, así que Amaro, qué bueno que ustedes hayan podido conocer un poquito más de esta persona que está liderando, como él mismo lo dijo, lidera un grupo, no está solito, pero lo lidera y lo lidera desde hace mucho tiempo en Telemedellín y ya tiene ese ADN de nuestro canal y lo proyecta en cada una de sus creaciones, en cada una de sus escenografías. Y después de Amaro vamos a conocer un poquito más de lo que tiene nuestra parrilla de programación porque Juliana Gómez, nuestra directora, hizo una selección para Programate con Temo. Telemedellín es el canal oficial de la Feria de las Flores. La feria se va a ver por Telemedellín. Ustedes no tienen que moverse de su casa el control, lo pueden tirar, lo dejan ahí conectados con Telemedellín y no se perderán un solo detalle de lo que se vivirá desde el 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre en Telemedellín en la Feria de las Flores. Nosotros vamos a tener el lanzamiento, el video oficial, vamos a tener orquestas para que ustedes bailen desde sus casas, vamos a tener fondas, tuza y despecho, trova, desfile de silleteritos, desfile de autos clásicos y antiguos, el desfile de caballos, el festival de la mascota, todo lo vamos a tener acá en Telemedellín y ustedes van a ser testigos directos de todo lo que va a pasar en la Feria de las Flores. Hola, mi nombre es Juan Pablo Ortiz, soy realizador y presentador del canal y quiero invitarles para que este año vibremos con la Feria de las Flores 2020. Vamos a presentarles a ustedes toda una programación con algunos de los desfiles más representativos, con algunos de los eventos que más han caracterizado nuestra Feria de las Flores, como el Festival Nacional de la Trova, el desfile de silleteros, entre otras sorpresas y por eso vamos a tener un magazine de una de la tarde a siete de la noche contándoles a ustedes todo, todo, todo el día a día, el minuto a minuto de esta feria que nos va a permitir florecer, porque nosotros volveremos a florecer. Como cada año, Telemedellín hace presencia la noche previa al desfile de silleteros en esas fincas donde mostramos la tradición, donde mostramos las flores, donde mostramos la gastronomía y todas esas sorpresas bonitas de lo que ocurre una noche antes de que esos silleteros se desplacen por toda la ciudad de Medellín. Nosotros en ese amanecer silleteros vamos a estar desde las once y treinta de la noche hasta las seis y cincuenta de la mañana, porque horas tan específicas, pues porque precisamente tenemos contenidos diseñados para que ustedes disfruten, para que pasen en vela, para que no puedan dormir, sonriendo con un grupo de amigos que nos hemos unido para pasar bueno, para hacer empanadas, para partir allá la leña, para hacer silletas, para mostrarles la tradición como nosotros la sabemos disfrutar con Juliana Ospina, con Oscar Mario Correa, con Adriana Obando, con El Loco, Jaramillo. Es una oportunidad de mostrar toda esa tradición, pero también con un muy buen sentido del amor. Feria de las Flores y llegó el esperado evento de nosotros los de Medellín, los habitantes de Antioquia. Este año se hizo esperar un poquito más de agosto, pasamos a noviembre, pero es la Feria del Renacer y ya sabrán ustedes que entonces Telemedellín como canal oficial de la Feria de las Flores creará en cada uno de sus hogares, un palco para que disfruten en primera fila de todas las actividades de la Feria de las Flores. Y con esta excelente noticia y para que vamos preparándonos para la Feria de las Flores, me despido por hoy y recuerden que nuestra cita es semanal en Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves.